La competición ha llegado a la gira. Fútbol, baloncí, el deporte rey, en todo su esplendor. Los Cuervos Fútbol Club. ¿O no, chicos? Éramos invencibles. Una pena que no haya un rival digno al que enfrentarnos. ¿Perdona? Cuando queráis y donde queráis os damos una lección. Nosotros contra esos niñatos. No me duran ni media salto. Ah, que habléis de lo del fútbol. Vosotros sí que vais a correr la maratón, pero detrás de la pelota. Ni la vais a ver. ¿De verdad hubo un partido de fútbol? No os perdáis el próximo capítulo de la gira.